¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues después del segundo recorrido que venimos haciendo, hicimos toda la avenida Melustiano Carranza, llegamos hasta Paso y Troncoso, y de ahí hicimos otro recorrido, nos fuimos al tradicional bar La Nueva Bomba de hace 60 años, que ya tiene 60 años ese bar, que inició allá en Mariano Escobedo Esquina con General Free, y que ya ahora están allá los amigos en Guías Aragón y General Prín, ahí unas cuadritas nada más, para que vean ustedes su historia, y ya lo que sería el nieto, el abuelo, fundador, el papá, y ahora ya sería el nieto del fundador Paquito, que fue quien nos recibió y que nos platicó toda la historia de ese bar, así que para que lo vean ustedes por favor ahí. Y bueno, pues esta tarde nos encontramos aquí para que ustedes ubiquen, miren como pueden ver a mis espaldas el Mercado Hidalgo, del puerto de Veracruz, y estamos en González Pagés, exactamente esquina con Francisco Ibadero, y vamos a hacer esa precisamente la de Francisco Ibadero, nos vamos ahora sí que hacia lo que es el centro histórico, perdón, Inter, el puerto de Veracruz, nos vamos hacia allá, hacia lo que es el centro histórico, así que como siempre les decimos, camarógrafa estrella y su amigo Leo Marx, acompáñenmos si son tan amables, vámonos, vamos a hacer el recorrido ahorita acá, por todo lo que es esta parte de aquí, del centro histórico, miren ahí está el Mercado Hidalgo, pues vamos a aprovechar amigos, porque miren como pueden ver ustedes, ya está bajando el sol, son ahorita en estos momentos, 6 de la tarde con 40 minutos, 20 para las 7, 20 para las 7, o como dirían allá en España, las 7 menos 20, así, a ver, vámonos entonces, vamos a pasar aquí, vámonos a pasar aquí, este, allá está de aquel lado, este, Juan Soto, miren, para allá queda Juan Soto, y también está toda esta parte de acá de González Pagés, que por cierto esta de González Pagés, ya la hicimos, a ver, vamos a darle la vuelta aquí a esto, ya se nos enchuecó aquí un poquito, espérenme tantito, vamos a enderezarlo, ahora sí, ahí va, lo enderezamos tantito y lo bajamos, lo bajamos un poquito para que se vea mejor, porque ya luego a esta hora, ya se empieza a oscurecer por la hora, ahí, ahora sí, miren, ya vamos derechito, estaba, estaba derechueco, vámonos ahora sí por aquí, miren, vámonos entonces, vámonos ahora sí por todo Francisco y Madero, vamos a pasar ahorita, miren, exactamente, estamos aquí enfrente de los tradicionales mariscos Tampico, que están aquí exactamente enfrente del callejón Santiago de la Hoz, ahí está, miren, el callejón, y para que ustedes sepan, quién fue Santiago de la Hoz, dice, nació en 1880 y murió en 1904, periodista veracruzano de ideas liberales, opositor al régimen porfirista, él fue Santiago de la Hoz y aquí estamos en el callejón del centro histórico, callejón Santiago de la Hoz, bueno, vamos entonces a pasar por acá abajo, vamos por acá, para que nos dé más, este, la luz, porque miren, ya va bajando el sol, afortunadamente hoy, que es sábado 6 de julio, buenas tardes, del 2024, y que afortunadamente no llovió, no ha llovido, ha habido un poco de viento del norte, pero afortunadamente hasta este momento no ha llovido, no, no, este, ha hecho, hizo mucho calor hoy, entonces vamos a aprovechar este hermoso clima, acá estamos en el callejón Pípila, miren donde están las famosas Casas Castilla, allá adelante del callejón Pípila, que acuérdense que decía Casas Castilla, rayón 85 y Pípila del 1 al 7 a sus órdenes, y aquí venimos amigos, aquí ya venimos ahorita por toda esta calle de Francisco y Madero, vamos a ir recordando, tiendas, farmacias, panaderías, todo lo que estaba en esta, esta, este, calle de Francisco y Madero, y para que vean ustedes cómo está, bueno, avenida, porque está como avenida Francisco y Madero, no es calle, es avenida Francisco y Madero, para que vean ustedes cómo está a este julio del 2024. Aquí donde está ahora la zapatería Independencia, aquí hace muchos años, aquí hace muchos años fue Me Lo Llevo, aquí estuvo la tienda de Me Lo Llevo Almacenes, Me Lo Llevo, que también había otra, ya les he comentado, allá en Esteban Morales con Independencia, ahí estaba otra sucursal, pero aquí estuvo Me Lo Llevo, y yo me acuerdo hace muchos años, miren, hoy es una zapatería, que aquí yo fui cerillito, por ahí por el año de 1977, 1978, fui cerillito, empacaba yo aquí en Me Lo Llevo, híjole, ya tiene muchos, muchos años de eso, y este, y también recuerdo, aquí enfrente, donde están ahora los cosméticos Andrea, ya les he platicado que aquí era la panadería Orense, así se llamaba esta panadería, Orense, así como también la tienda de los molinos, que estaba aquí en la esquina, donde hoy actualmente es el pollo express, y ahí, este, en esa tienda vendían un café delicioso, y cuando pasaba uno, en las tardes, ya como a esta hora, más o menos a esta hora, estaban moliendo café, y llegaba ese aroma de café delicioso, y ahí iban a comprar el famoso café de los molinos, así le decían, café de los molinos o los molinos, exactamente aquí en Francisco y Madero, esquina con Hernán Cortés, que es la que acabamos de pasar, y ahora la próxima, la que sigue, va a ser ahora José Ignacio López Rayón, es la que sigue ahora, y aquí donde hoy actualmente, que es los cosméticos Andrea, aquí era la Casa Corrales, ustedes se han de acordar de la Casa Corrales, que ya fue una de las que mencionamos, ahora que hicimos los videos de los negocios inolvidables, ya desaparecidos, así como también, allá adelante fue la Tienda Soriana, también fue Almacenes 5, 10, 15, y después fue Almacenes Principado, y hoy actualmente también es parte de los cosméticos Andrea, que ya se extendió hasta aquel lado, y que miren que ya están pintando el edificio, les comentaba, el edificio Díaz. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos a enfocar en todo lo que es la Avenida Francisco y Madero, que es la que vamos a estar recordando hoy, así como también vamos a recordar la papelería, aquí la papelería La Veracruzana, aquí se llamaba La Papelería La Veracruzana, era de color azul, me acuerdo muy bien una papelería, y allá en la esquina, donde es ahora Importaciones Oso, ahí era la ciudad de Veracruz, que vendían uniformes, todo tipo de uniformes para escolares, ahí vendían en la ciudad de Veracruz, que ahora actualmente se encuentran allá a la vuelta, por el lado de Miguel Hidalgo, y este, en frente de Ignacio López Rayón. También vamos a recordar, este, Vitamina para el Alma, miren, compra, cambio y venta de libros y revistas ahí enfrente, que también ya tiene muchos años, ese negocio, Marcos Ventura e Hijos, ahí está, miren, Marcos Ventura e Hijos, Vitamina para el Alma, se llama ese negocio, de revistas, de libros, ese también ya tiene muchos, muchos años, desde que estaba precisamente aquí, La Veracruzana, la papelería La Veracruzana, pero sí, tú ya lo recuerdas, los viajes, y ahí vendían, por cierto, la revista de Memín Pingüín, ahí vendían esa revista en aquellos tiempos, y venía yo a comprar todo lo de Walt Disney, de los tres cochinitos, y de todas esas, este, que había, incluso la revista del Chapulín y del Chavo, también la compraba yo ahí, ahí en Vitaminas para el Alma. Y también recuerdo por aquí, nada más que ahora ya está muy cambiado, porque ahora es un estacionamiento, estaba un, este, bar que se llamaba La Olímpica, o La Olimpia, no me acuerdo si era Olímpica o Olimpia, a ver, quien se acuerde, corríjanme si estoy bien, Olimpia o Olímpica, que daban unas, este, botanas riquísimas, me acuerdo ahí, en ese bar, daban unos calditos, así, este, de camarón, o calditos con jaiba, con, así, con manitas de cangrejo en aquellos tiempos, pero les estoy hablando de los años ochentas, eh, ya llovió, como dicen por ahí. Igual ahí enfrente, donde estaba La Olímpica o La Olimpia, esta relojería Márquez, miren, que también ya tiene muchos años esa relojería, ahorita ya cerraron, y junto está la reparación de electrodomésticos, El Gato Negro, que también ahí ya tiene muchos, muchos años ahí enfrente, como también vamos a recordar, ahorita que lleguemos aquí a Melchor Ocampo, vamos a recordar a Aurorita, una señora que tuvo aquí una lechería, en esa esquina donde está ahora el Copycat, la tesis, copias y volantes, miren, en esta esquina de Melchor Ocampo, con Francisco y Madero, con la avenida, ahí fue una lechería hace muchos años, vendían una leche bronca riquísima, la vendían ahí por litro, por supuesto, medio litro, lo que ustedes quisieran, pero algo religioso que hacía Aurorita, aquí, exactamente por aquí era la entrada, era un budín, era un budín que hacía riquísimo, hacía pay de queso, hacía este, pues lo que más recuerdo de esos años era el budín y el pay, estaba delicioso, pero pues ya eso fue, les estoy hablando todavía de los ochentas, y a lo mejor todavía principios de los noventas, pero ya lamentablemente, ya Aurorita ya tiene muchos años que nos dejó, ahora aquí en la esquina estuvo un bar que se llamaba La Esquina de los Dos Panchos, aquí, porque era La Esquina de los Dos Panchos, porque era Francisco y Madero, un pancho, y Francisco Canal, el otro pancho, por eso se llamaba Los Dos Panchos, hoy a este julio del 2024, se llama Restaurante Bar Mi Despacho, porque de repente, allá adentro suenan los celulares, y le llaman a lo mejor algún licenciado, algún abogado, y suena el celular y le dice a sus amigos, y ya se queda todo en silencio, y suena la segunda, ¿dónde estás? Aquí estoy en mi despacho, ah bueno, ya vienes para la casa, sí, ya voy, ya llevo lo que me encargaste, el mandado, la lista de todo lo que me pediste, ya la llevo, si te oigo raro, dices que tengo gripa, ya ves que entra uno al clima, sale uno al calor, entra uno al calor, sale uno al clima, ah bueno, pero aquí estoy vieja, no te preocupes, estoy en mi despacho, por eso, se le puso así, mi despacho, pero antes aquí era la esquina, de los dos panchos, bueno, pues vamos a continuar, por todo Francisco, y Madero, vamos a esperar, ahorita que cambie aquí, el semáforo, para poder pasar, pasamos, seguimos derecho, y aquí le seguimos, allá va el, el amigo del pollo, por la vez, allá va, éjale, es agua, es agua del clima, es agua del clima, yo pensé que me habían echado algo, dije, órale, no estén aventando nada, y aquí hay un, aquí hay un callejón, una privada, mejor dicho, que se llama Cayo Hueso, mira, Cayo Hueso, así se llama, creo que por eso, es ahí Cayo Hueso, también queda, no, pero Cayo Hueso, es una islita, que está ahí, por entre Miami y Cuba, por ahí por Cuba, sí, aquí yo me acuerdo, que hubo un, este, un, pues que, un restaurante bar, pero no recuerdo, el nombre, estaba aquí, al fondo, en esta privada, de Cayo Hueso, pero a ver, vamos a, vamos a entrar, voy a editar aquí, tantito, a ver si todavía dice ahí, el letrero, miren, aquí estaba ese, yo me acuerdo, que era un restaurante bar, pero por más que quiero ver, el nombre ahí, ya no, y acá había un estacionamiento, miren, aquí me imagino, que se estacionaban, para los que venían aquí, e incluso todavía, tiene el, el letrero ahí, de la, de la cervecera, que patrocinaba, pero nada más, se alcanza a ver, que dice ahí, oh, híjole, Dior, Dior, fa, híjole, es que parece F, no, ya no se entiende, que, que, como se llamaba aquí, y nada más, la marca, y ahorita no hay nadie, por aquí, para que le preguntáramos el nombre, verdad, de cómo se llamó, si alguno de ustedes recuerda, cómo se llamó, este restaurante bar, porque mira, no se alcanza, ya no, ya no, fa, dior, fa, dior, o cómo sería, porque ahí parece D, no, o, dior, va, dior, no, no sé, cómo se llamó, si alguien recuerda, cómo se llamó, este restaurante bar, que yo me acuerdo, que fue aquí muy famoso, en esta, en esa privada de Cayo Hueso, con la avenida, este, Francisco y Madero, por favor, déjenoslo saber, aquí abajo, en los comentarios, y miren, estas construcciones, ya está cayendo ahí, el, el este, cómo se llama, el, el balcón, mira, y todavía viven, todavía se ve que están, de hecho están ahorita ahí, este, está todavía ahí, tanques de gas, pero sí, hombre, cómo se llamaba, ese, ese restaurante bar, no, no lo recuerdo, el nombre no lo recuerdo, recuerdo que estaba ahí, pero ya les estoy hablando, de los años ochentas también, y a lo mejor, principios de los noventas, mirad, ya se nos anda cayendo, la camarógrafa estrella, pájate de este lado, porque miren, cómo está ahí, ya se anda doblando ahí, y miren, por ejemplo, esta construcción, los años, que debe de tener, miren, este edificio, que ya son edificios, muy antiguos, mira, las ventanas, cómo se ven, mira, todavía con una especie, como de rueda, mira, no, ya no se usa, ese tipo de construcciones, antiguas, pero ya de muchos, muchos, muchos años, vamos a apurarnos, porque ya se empieza a hacer de noche, pero miren, toda esta avenida, Francisco y Madero, vean, vean el tipo de construcciones, que todavía se conservan, algunas, con sus estructuras originales, cuidado, porque aquí se pasan pegaditos, este, y ya casas como estas, que ya están abandonadas, miren, que como siempre les digo, pues los dueños, ya fallecen, y se quedan intestadas, y que ya tienen años, años, allá enfrente, por ejemplo, yo recuerdo ahí, que se llama Fragancias del Puerto, mira, y también por aquí, había una de tortas, te acuerdas, que había una tortería, por aquí, pero ahí enfrente, dice, Fragancias del Puerto, creo que de aquí junto, verdad, que decía, los dos gallos, algo así, verdad, los gallos, algo así, sí, pero ya no, Fragancias del Puerto, dice, perfumes, esencias, mira, y por aquí también veo, Roms, es una, este, un salón de belleza, Roms, óptica Italia, la excelencia, el servicio de sus ojos, ópticas, miren, ya de muchos, muchos años, ya, ya son, este, construcciones, que ya tienen muchos años, ya de, esta Michoacana, también, que ya debería, ah no, esta se llama La Fuente, no es Michoacana, es La Fuente, debería La Fuente, que también ya, tiene muchos años, mira, vamos a aprovechar que está la roja, ya estamos pasando ahora, Esteban Morales, nos encontramos en Esteban Morales, y Francisco, y Madero, ese estacionamiento, que también ya tiene ahí enfrente, muchos años, y por ahí enfrente, también recuerdo, eh, que estuvo, hace muchos años, Dental Faro, se llamaba, estaba un poquito más, hacia la esquina, y esa sí ya no veo, que, que diga ahí, Dental Faro, lo que quiere decir, que esos sí ya no están, y el que sí todavía sigue, y veo que todavía continúa, es Clínica Dental, Tomé, mira, y, y Sastrería Polanco, Hechuras Finas, mira, ese negocio, de Sastrería Polanco, ya tiene, añísimos, miren, Hechuras, Sastrería, mira, ya viste, los años, que debe de tener, y junto, la Clínica Dental, Tomé, que también ya tiene muchos años, esa clínica, pero también recuerdo, como les digo, un poco más adelante, estaba Dental Faro, y ese sí ya, no existe, a este julio, del 2024, ese sí ya desapareció, pero esos dos negocios, tanto la, Sastrería, este, Polanco, como Clínica Tomé, ese sí sigue todavía, miren, por aquí, a donde está ahora, ese edificio, Torre Sin Mar, si no me equivoco, por aquí estaba Dental Faro, todo eso era el Dental Faro, pero ya todo está muy cambiado, ya, muy, muy cambiado, veo toda esta parte de aquí, de lo que es esta, fábrica de Marcos Ángeles, ahí enfrente, miren, también, esa fábrica, tenía mucho tiempo, que no hacíamos un recorrido, de este lado, por todo, este, Francisco y Madero, y ahora sí, la vamos a tratar de hacer, a ver hasta donde nos alcance, el tiempo del, del video, ahí enfrente, miren, la, la, ese taller de relojería, ahí es ese taller, también ya tiene muchos años, reparan, dice, centro de servicio autorizado, y las diferentes marcas, de relojes, miren, también ya tiene muchos años, pero, como me acordé ahorita, de ese Dental Faro, no me había fijado, que ya no es, ya no existía, nuestra amiga, Violeta del Carmen del Castillo, se ha de acordar, de esas clínicas del Faro, de aquellos tiempos, y lo mismo, de esa sastrería Polanco, que se ve que también, ya tiene muchos años, bueno, recientemente, en uno de los videos, que les hice, pues ya hemos pasado, por aquí, por lo que es, el Parque de la Madre, que es decir, ya lo hemos, este, comentado, al igual, que aquí, en esta esquina, de Mariano Arista, y Francisco I. Madero, donde estaba, este, el Cine Variedades, aquí estuvo, el Cine Variedades, y que les he comentado, que hoy, actualmente, es una, una tienda Electra, y un banco Azteca, miren, aquí enfrente, pero ahí estuvo, ese ya lo tocó, sí, sí, dice la camaradería festeña, que sí le tocó, el Cine Variedades, sí, pues ya van a, ya son 30 años, imagínense, dice la cámara festeña, que aguante, dice, le van a dar un reconocimiento, ya le van a dar un reconocimiento, por 30 años, de paciencia, acá está, restaurante, El Dorado, miren, desayunos, comida corrida, ese sí no recuerdo, si ya tiene muchos años, es si no, pero nunca hemos venido, sí, cierto, a este sí no, miren, dice, desayuno continental, jarocho, albañil, estudiantil, americano, chilaquiles, enchiladas, huevo con, a la cazuela, órale, y omelette, todo lo que hacen ahí, miren, los diferentes, ya se me quita el hambre, torta, sándwich, todo lo que tienen ahí, comida corrida, en tres entradas, y con cuatro guisos tienen, miren, o sea que hay de tocho morocho, acá enfrente, también está el CEUS, que es una universidad, CEUS, miren aquí enfrente, exactamente aquí donde venimos ahorita, caminando, y es así, se ve que está todavía actualmente, a este, este, julio, de el 2024, y miren, estaba yo hablando de dental faro, y estoy viendo que ahora se pasó acá, miren, aquí está ahora actualmente, dental faro, madero 592, miren, o sea que sí, sí continúan, pero ahora en este local, de este lado de acá, miren, así como también, está la escuela municipal de danza, miren, ballet de Veracruz, tradiciones de México, aprenda a hablar en público, dice ahí, miren, ya viste, y todo lo que es de tradiciones de México, mira, ahí enfrente, es una escuela, pues deben de haber participado, ellos creo que participan, ese ballet, en los carnavales, ahorita, recientemente, deben de haber participado, en los carnavales de Veracruz, pero se ve que ya tiene años también, muchos, muchos años, también, ya tiene esa escuela de tradiciones, de México, así que bueno, pues vamos a continuar, amigos, acá hay un hotel, se llama San Juan, mira, Hotel San Juan, de tres estrellas, mira, si vamos, si voy, ahorita consigo, ya se ve cuatro estrellas, la camarona fue estrella, mira, tres estrellas, mira, un hotelito, ese si no, no lo había visto, y por acá, en esta esquina, ya no me acuerdo, que fue aquí, que ahora, se renta o se vende, creo que fue, híjole, ya no me acuerdo, que fue en esta esquina, si fue un súper, no lo recuerdo ya, enfrente, si me acuerdo, que hace muchos años, era una licorería, de Polo Hoyos, una sucursal, de Polo Hoyos, pasamos, ¿no? porque está la verde, vamos a pasar aquí, ya estamos, en Aquiles Hernán, si aquí fue una sucursal, de la licorería, Polo Hoyos, mira, aquí, en esta esquina, no sé si a ti te topó, o ya no, no, dice que ya, ya no le tocó, o sea que ya tiene, más de 30 años, que ya no, ya no continuaron, y los que sí, siguen ahí, todavía, que ya también, tienen muchos años, precisamente, el Pollo Cordobés, ahí está, miren, el Pollo Cordobés, una de sus sucursales, de acá, de lo que es, el Centro Histórico, porque también me acuerdo, que hace muchos años, estuvo en Aquiles Cerdán, el Pollo Cordobés, ahí fue donde iniciaron, era por acá, más acá a la vuelta, ahí estaba el Pollo Cordobés, pero miren, ahí sigue todavía, horario de servicio, de 11 de la mañana, a 7 de la noche, se sabe que ahorita, prácticamente, ya acaban de cerrar, apenas, en estos momentos, sí, son 7 con 5 minutos, se sabe que apenas, ahí está, miren, el Pollo Cordobés, aquí sí, ya venimos, venimos en alguna ocasión, aquí, con los amigos, de el Pollo Cordobés, ya de muchos, muchos años, ya, bueno, pues aquí ya estamos llegando, aquí está, este, el despacho jurídico, del licenciado, Joaquín Baca Betancur, Joaquín Baca, Betan, Aguirre, abogado, miren, él debe ser el papá, y luego, el licenciado, Jaime Baca, este, Clamendi, o la Mendi, o la Mendi, es el que es, o la Mendi, perdón, o la Mendi, aquí está todavía, las vías, de cuando pasaba por aquí, el tranvía, ese sí no sé cuál era, el que pasaba por aquí, ya te me fuiste muy allá, acá luego dan la vuelta, se fue hasta allá, la camarona de Estrella, y por acá estaba, el edificio de gas Mabarak, miren, que ahora ya se pasaron, acá a este, la calle de Aquiles Cerdán, esquina con el callejón, déjenme acordar, es el, Francisco Clavijero, ahí se pasaron, ahora, por aquí también está, una lonchería licha, que también ya tiene muchos años, esta lonchería, miren, lonchería licha, pero hoy es sábado, y a esta hora ya está cerrado, y aquí donde están construyendo, el museo, de la casa de Benito, este, Juárez, aquí está ahorita, en total remodelación, este edificio, aquí va a ser, casa museo, de Benito, Juárez, cuidado, porque aquí sí pasan los, ya viste que pasan, hechos la mocha, y pasan pegaditos, los, los camiones, pero miren ya, ya lo están remodelando, miren qué bonitas sus puertas, ya totalmente remodeladas, sus balcones, o sea que ya, pronto va a ser aquí, la casa museo, de Benito Juárez, ya llegando aquí, a lo que es, Gutiérrez Zamora, con la avenida, Francisco y Madero, pero miren, ahorita les voy a mostrar, miren, ya empiezan las nubes, mira, esas sí ya se ven de agua, mira, más para allá, ya viste, te dije, mira, ya se ven nubes de lluvia, y miren, les voy a dar una, este, les voy a dar, este, una imagen, para que vean ustedes, cómo va quedando ya, esta casa museo, de Don Benito Juárez, miren, aquí fue la casa, de Don Benito Juárez, ahí, aquí va a ser, el museo, y ahí va, miren, ahí va quedando ya, pero miren, ya veo nubes, ahora sí ya se ven nubes, de agua, se empiezan a ver nubes de agua, porque, hoy no lo hemos mencionado, pero el huracán Beril, no ha muerto, todavía vive, y es más, va a fortalecerse más, porque ya está, en el, en el Golfo de México, y ahora va, hacia el sur de Texas, allá, por la zona de Corpus Christi, o un poquito más adelante, por allá, todo eso va a llegar, entonces, este, por eso es que miren, cómo se está poniendo, ya empiezan a ponerse las nubes, esperemos que no vaya a llover, y que si llueva, ya sea muy tarde, ya más tarde, cuando ya nosotros, ya nos hayamos regresado, miren, por acá también está, la imprenta Veracruz, miren, esta imprenta, que ya también, tiene muchos años, pero que, creo, tengo entendido, que esta sí ya, la cerraron, imprenta Veracruz, porque he pasado en el día, y no, ya, ya la cerraron, porque incluso ya la cortina, se ve, este, con mucho polvo, pero aquí estuvo, todavía, hace unos años, estaba vigente, estaba trabajando, este, para acá, lo que está aquí, pegaditos, y bueno, pues acá ya estamos llegando, estamos llegando ya, a lo que es la calle, eh, Lerdo de Tejada, Miguel Lerdo de Tejada, para que esto, recorremos, ya estamos llegando, a lo que es el parque, Seriaco Vásquez, y a la escuela, Francisco Javier Clavijero, más conocida, como la escuela cantonal, pasamos, pasamos, pues ya vienen, hechos la mocha, y allá a la vueltecita, donde era, el café Córdoba, que siempre lo recordamos, miren, allá adelantito estaba, ya hemos comentado, vean ustedes, por favor, el video que hicimos, restaurantes, cafés, y torterías famosos, del puerto de Veracruz, y ahí mencionamos, ese café, Córdoba, ya de muchos, muchos, muchos años, pues miren, aquí estamos pasando, ahorita ya por, este, el parque, es Iriaco Vásquez, y allá vemos, la escuela cantonal, la escuela, Francisco Javier Clavijero, que me da mucho gusto, que ya le dieron, su manota de gato, miren, ya que está quedando, muy bonita, y todavía está, en remodelación, en la parte de atrás, ahí vimos la otra vez, los aparatos, que estaban ahí, los, este, como les dicen, los, para subirse, como se dicen, este se me olvidó, el nombre de las maderas, andamios, miren, ven, la camarógrafa estrella, siempre se acuerda de todo, los andamios, miren, ahí está la, la, este, la escuela, cantonal, y que también ya hemos hecho, ya, ya, este, ¿cuál fue? La de, la casa del Pelican, ah, me está diciendo, la camarógrafa estrella, que a principios de los setentas, no, o fines de los sesentas, creo que fue fines de los sesentas, hicieron aquí una película, que se llamó, la casa del Pelicano, este, con, con, Daniela Romo, cuando estaba jovencita, jovencita, Enrique Álvarez Félix, y, la superactriz, y, ¿quién más? La, la silla de la mamá, Jacqueline, y la señora Jacqueline Andere, se fue una película, muy, muy bonita, la casa, del Pelicano, ¿verdad? Así se llama, y aquí la filmaron, aquí la filmaron, para que la, sí, debe de estar ahí en YouTube, ¿no? Que la busquen, miren, ya están las nubes, miren, cómo se empiezan a ver ya las nubes, miren, hizo mucho calor hoy, muchísimo calor, y miren, vean ustedes, los nubarrones, ya cómo empiezan a, a llegar, los nubarrones, miren, saber, ya que se vayan preparando allá, los amigos de Corpus Christi, de toda esa zona, porque les va a llevar mucha lluvia, y mucho viento, el veril, que no se quiere morir el veril, ¿eh? Llevas, ya creo que ya dos semanas, ¿no? Desde que empezó allá, por las Antillas Menores, y ya cuántas semanas lleva, como dos semanas, lleva veril, y no se resiste veril, miren, ahora ya estamos llegando aquí, a la calle de Benito Juárez, y sí, miren cómo se ve para allá, miren, todo nublado, por eso es que nos estamos adelantando, con los recorridos, pues yo creo que ya nada más, vamos a llegar hasta aquí, porque ya no nos va a dar tiempo, de llegar hasta allá, hasta Montesinos, pero les comento, que esta avenida, ya la tenemos completa, la hicimos como, hace unos dos, tres años, más o menos, y hoy, pues hicimos un, ahora sí que como un actual, un video actual, a este julio, del 2024, y acá está, el edificio Delfina, miren, este se llama, edificio Delfina, pero sí, miren, ya se ven muchas, muchas nubes acá, se ve muy negro, esperemos que no llueva, porque son nubes bajas, bueno, pues entonces, aquí vamos a cerrar ya, en esta parte, donde nos quedamos, donde está, la escuela Francisco, Javier, Clavijero, bueno amigos, pues aquí ya, cerramos este, tercer recorrido, que estamos haciendo, hoy, que ya es, sábado, 6 de julio, del año, 2024, y, ya hasta aquí, vamos a cerrar, esperemos que mañana, si el tiempo, está en buenas condiciones, que no nos llueva, que no esté muy fuerte, el viento, y si no, pues trataremos, de hacer algún, este, pues, interior, como siempre les digo, pero ya por lo pronto, hoy nos dio chance, así que bueno, pues este, aquí con esta bella imagen, allá a mis espaldas, de la escuela cantonal, y del parque, Siriaco Vásquez, transmitió para ustedes, camarógrafa estrella, y su amigo, Leo Martz, y nos vemos, nos vemos en más recorridos, y por ahí, vean los que hicimos, ayer, en todas las playas de allá, playa Pelícano, playa Garriota, todo por allá, ando un saller, así que, vámonos al siguiente, nos vemos, en el siguiente recorrido, con mucho gusto, para todos ustedes, y muy buenas tardes, noches, gracias, gracias.